Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bienvenidos, mis chicos y chicas Cuerpo 10. Estamos en el día 17 de este reto. Hoy nos corresponde trabajar lo que es espalda, pecho y hombro. Son tres ejercicios que vamos a hacer. El primero lo vamos a trabajar en triserie, el segundo en viserie y el tercero igual en viserie. Me han preguntado muchísimo, Norita, ¿para qué sirve la glutamina? Antes no la utilizaba, yo creo que por eso no veía los resultados como los estoy viendo ahora. Cuando inicié con Edinson, él siempre me dijo, Norita, vas a empezar a utilizar glutamina, los becas, la proteína. Esos fueron los tres suplementos que más me recomendó él. Entonces empecé a incorporarlos desde esa vez. La glutamina, ¿qué hace? Que no catabolice nuestros músculos. Nosotros queremos aumento de masa muscular. ¿Qué es lo que hace la glutamina? Que durante el entrenamiento no deje que nuestros músculos se desgasten o el nombre específico es catabolice. En la noche, igual me dijeron también, Norita, ¿por qué la utilizas en la noche? Igual, nos vamos a descansar, pero nuestro cuerpo sigue trabajando. Nuestros músculos necesitan siempre el alimento. Entonces tiene su glutamina para que cada vez que él sienta esa hambre o que necesita esa energía, ahí está su glutamina para que no catabolice. Cuando nos levantamos, el cuerpo necesita activarse nuevamente. Los músculos van a necesitar la comida que debe ser. Como no tenemos la comida a tiempo, pues ¿qué hacemos? Tomamos la glutamina igual para que nuestros músculos no vayan a catabolizar. Incluso a mí me ayudó también para la recuperación de mi cirugía. Hace que recupere más rápido los tejidos y por eso yo siento que me ayudó muchísimo. Otro de los beneficios es que nos mantiene nuestros niveles de glucosa en la sangre estables. Entonces son muchísimos los beneficios, pero nosotros como estamos enfocados en el entrenamiento, en nuestros músculos, pues el enfoque es que no deja que nuestros músculos catabolicen. Entonces por eso yo les recomiendo muchísimo la glutamina, mis chicos y mis chicas. Los chicos que la toman, ya saben, entonces ayúdenme a responder esos comentarios, mi chico Carl, mi Víctor, que sé que son entrenadores. Entonces cuando vean así comentarios, por favor, necesito que me ayuden a contestarlos, porque bueno, estoy muy juiciosa, compartiéndoles videos, editar. Bueno, son muchas cositas que tengo que estar trabajando. Por eso me demoro a veces en contestar los comentarios. Muchas gracias por las personas que me ayudan a contestar estos comentarios. Es un gran apoyo para mí. También me preguntaron, Norita, hace años estoy entrenando, mi espalda se está hinchando, mi espalda se ha hecho. ¿Qué hago? ¿No la trabajo? Mi recomendación es que bajes tus niveles de calorías. Puede ser que también te haya aumentado un poquito en grasa. Solamente tú sabes cuál es el porcentaje de grasa que tienes. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que cuando hagas los ejercicios vas a contraer bastante, digamos, la espalda, vas a apretar la espalda. No trabajes demasiado peso, porque a veces son esos errores. Demasiado peso o que hacen los ejercicios demasiado abiertos. Ten mucho cuidado en esos ejercicios. Me preguntaron, Norita, ¿cuál quemador me recomiendas o cuál utilizas? Este es el quemador que yo utilizo, el Hidroxicut. Tiene cafeína. Por eso a veces me ven así como temblando. Cuando lo tomen, por favor, yo necesito que se exijan bastante en entrenar, porque, bueno, los acelera bastante. Entonces, mi recomendación es que cuando lo tomen, lo tomen en la mañana y hagan los entrenamientos de pesas al máximo, exigidos, poco descanso. Y también terminando con el ejercicio cardiovascular. Que también me han dicho, Norita, el ejercicio cardiovascular solo es la caminadora. No, la caminadora solo no es. Es aeróbico. Las clases de rumba. Clases de cardiovoz. Trotar también nos sirve. O también son en las clases de spinning. Pueden terminar con esas clases. Otra pregunta que me hicieron fue, Norita, yo hago solo spinning. ¿Será que el spinning me ayuda a aumentar las piernas? Mi respuesta es no. Si necesitas de peso. ¿Qué hace el spinning? Que, bueno, mantengamos un buen ritmo cardiovascular. Pues va tonificando nuestras piernas. Las máquinas trabajan diferentes músculos. Entonces, el spinning no te va a trabajar lo que es la parte femoral o tus glúteos. Entonces, me da pesar por ti, pero si tienes que hacer ejercicio de pesas, el spinning lo haces como cardiovascular. El primer ejercicio lo vamos a hacer en triserie de trabajo para espaldas. Vamos a utilizar remos sentados. Vamos a utilizar remos sentados. Olea, agarre cerrado y agarre abierto. Vamos a hacer cuatro triserios de 20 repeticiones. Van a contraer esa espalda. Vamos a utilizar remos sentados. ¡Suscríbete al canal! 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 El tercer y último ejercicio es trabajo de hombro. Vamos a hacer en biserie vuelo lateral y vuelo frontal. Vamos a hacer cuatro biseries de 15 repeticiones por cada movimiento. O sea, aquí en total estamos haciendo 30 repeticiones en estos dos ejercicios. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que les haya gustado este video, que sea muy motivador, que sigan haciendo estos entrenamientos, que sé que vamos a ver los resultados muy pronto. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!